Para este primer capítulo de Fall Guys, que está gratis, vayan descarguenlo de las Epic Games Vale, vamos a jugar, no somos tan expertos en este juego, pero nos defendemos un poco, vale Vale, vale, empezamos Empezamos, empezamos gente, empezamos, 1, 2, 3 Vale, aquí vamos, muy bien Uh, vamos bien Que locura, no? Uff, muy buena Ganamos gente, ganamos Estamos clasificados, broloid, para esta No, 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 no